El día de hoy Espero este momento y que escuche tu voz Y cuando al final estemos juntos los dos Por la vida, tu padre y tu mamá Aquí solo hay un papá Nuestro amor, amor, amor Por la vida, tu amor, por las calles Porque son dos de distintas sociedades Amor, tu vida, tu vida Se vuelve el gusto El miedo mejor Por ti me ríe Y el corazón